Offer Pinedo es una imprenta especializada en lo que es todo hostelería. Lleva muchos años en el sexto y realmente es que tiene lo mejor de lo mejor para hacer estos networking que necesitamos de dar nuestros flyers, nuestras tarjetas. Ellos son únicos para prepararlos a la medida, como son también cartas de restaurante. Bueno, Rocío, hace muchos años los que nos conocemos y sé cómo trabajáis, con lo cual, bueno, me faltan palabras para definirlo, ¿no? Porque eso es de lo mejor. Y además estáis en un buen sitio porque estáis en todo el centro que es ahí en San Pedro, que estamos a mano de Marbella, de Estepona, de todo. Bueno, un año más, ¿cómo ves la feria este año en este sector? Bueno, pues lo primero, darte las gracias por venir a vernos porque me encanta siempre recibirte. Es nuestro tercer año en la feria. Creemos que es importante ayudar al sector de la hostelería porque date cuenta de que vivimos en la Costa del Sol y yo creo que no solamente las empresas como la mía viven del turismo, sino que es que al final todo se mueve gracias a las personas que vienen a visitarnos cada año. Hay que dar lo mejor de cada uno para que ellos se sientan bien y sigan viniendo aquí a la Costa del Sol. Así que sí, muy contenta de que esta feria vuelva a tomar el sentido que tenía anteriormente. Bueno, pues nosotros bajáis un abanico amplio de clientes, ¿no? Como puede ser tanto negocios diferentes como la hostelería. Sí, claro. A ver, como imprenta y central de compras que somos, pues surtimos a toda empresa que necesite algún material de impresión, ¿no? De imprenta. ¿Qué pasa? Que como vivimos en Marbella, somos de Marbella, en Marbella es enclave gastronómico de la Costa del Sol, nos movimos especializando en hacer todo lo que necesita un restaurante. Desde el flyer primero que reparte en la calle, hasta la tarjeta de visita del gerente o del restaurante, pasando por el menú, el portacuentas, los posavasos, los manteles, el servilleteros, y H&T es la oportunidad única para mostrar todo nuestro potencial. Bueno, aparte de la feria, que quiera conectar con vosotros, ¿cómo debería hacer? Perdón, no te... El que quiera conectar con vosotros, aparte de que no hay gente que no viene a la feria, ¿dónde puede conectar con vosotros? Puede visitar nuestra página web, que es www.imprentamarbella.com, es muy sencillita, nos puede llamar al teléfono 952-92-6508, y también puede visitarnos, siempre estaremos contentas de recibirlo, en la calle Santa Beatriz, local 14. Pues enhorabuena, que lleváis muchos años ya en San Pedro. ¿Una página web, o has sido? Sí, la anterior, imprentamarbella.com. Exactamente, pues muy fácil de recordar. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Elena.